En primera instancia recibimos solamente dos llamadas, pero ninguna fue con el fin de llegar a una negociación. Se tomó como una posible extorsión. ¿Han presentado ya alguna denuncia de las autoridades estatales por la omisión de un deber legal de las autoridades ya que dicen que hay una omisión? Aún no, simplemente queremos que nos ayuden a difundir el retraso y el recebo que hay en las investigaciones, ya que a cuatro meses de la depresión de mi padre son pocos los datos que tenemos para dar con la ubicación de él o para dar con él. ¿Algún indicio que los lleve a tener una sospecha de alguna persona en especial? No podemos señalar ni culpar a nadie porque eso corresponde al 100% de las autoridades y a la fiscalía y a todas las autoridades pertinentes en el caso. ¿Cuál creen que fue el motivo o la razón por la cual se dio esta desaparición de él? No tenemos un contexto claro, pero solo sabemos y podemos decir que se da durante el proceso electoral que fue uno de los más violentos en el estado de Veracruz. ¿Aspiraba algún cargo de elección popular? Él no, él es un expresidente municipal de nuestro pueblo y él siempre trabajó durante muchos años, desde los años 80 para ser exactos, de manera honesta, era una persona intermediaria entre toda la comunidad y reconocida políticamente en toda la región norte. ¿Anteriormente había solicitado, había sido víctima de algún tipo de amenaza o presión? No, hasta la fecha él nunca se había involucrado en ningún altercado ni político ni por otro motivo. ¿A qué partido militaba? Él trabajaba... Él trabajaba... Él trabajaba...